Música Antes de empezar a ver los conciertos del viernes aquí en Sonar, vamos a rescatar, a entrevistar a uno de los protagonistas del día de ayer. Charlamos con Desert, una de las bandas más prometedoras del actual panorama nacional en cuanto a música electrónica mezclada con pop se refiere. Consideramos que nos gusta estar en esa línea que delimita una cosa de la otra. Nos gusta ir y venir en cualquier de las dos partes. Nos gusta ser pop y a la vez, de repente, ser experimentales. Aunque en realidad somos bastante pop. Sí, nos gusta jugar con estos dos conceptos, ¿no? Pero en el fondo la forma pop tampoco se pierde. Hay estribillos, ¿no? Tampoco están tan... Depende de la canción, tiene una estructura más convencional pop y depende de qué otra, pues... Pues no tanto, más para allá. Vamos a ir en la línea con el rato. Por la marcha. Vamos al Sonardom a ver a esos grupos de la Red Bull Music Academy entre los que están. Sau, Poler, otro prometedor, músico y DJ nacional. Bueno, me parece bastante positivo. Sobre todo este año se ha apostado bastante para la gente de aquí y eso es muy bueno. Sí, quizás un poco de plataforma, ¿no? Para que la gente valore más un poco lo que haces. Más tarde vamos a entrevistar a uno de los grupos Revelación de la Tarde en Sonar de Día, donde estamos ahora, como han sido los islandeses FM Belfast. Y por supuesto hablamos con uno de los protagonistas de esta noche de viernes en este festival Sonar 2014 que celebra sus 21 años en este lugar. Estamos hablando de Roixop y Robin, a los que estamos deseando ver, igual que no podemos esperar, por el concierto de Woodkid. Esto es Sonar. Esto es como este loop, un infinito loop de fun. Empezamos a trabajar con no reales objetivos, con la idea de hacer música juntos. Y desde ahí empezaron a desarrollar todas estas canciones. Y para nosotros se convirtió más y más de un proyecto de álbumes que hicimos una canción para un álbum o una canción para uno de mis álbuns. Pero también lo que pasó cuando empezamos a pensar en eso, es que fue muy natural para empezar a explorar nuevas cosas juntos, cosas que no he hecho antes y algunas cosas que no he hecho antes. Así que estamos empezando a entrar en los negocios de los demás. Así que hemos estado colaborando en todo. Ellos escribieron muchas líricas y melodías, y hemos estado involucratando en la producción en todas. Es una banda más que la colaboración que esperaba de un álbum o un álbum o un álbum o un álbum o un álbum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!